La temperatura en este momento en Tontandil, 10 grados, una décima. Bueno, lo habíamos anunciado, está Germán Careza con nosotros, gerente comercial de VIATAC. Germán, bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido. Gracias por la invitación y, bueno, acá a sus órdenes. La verdad que contento con esta invitación de parte del grupo VIA Bariloche y por primera vez acá en el piso. Efectivamente, efectivamente. Te veíamos cuando presentaron las nuevas unidades, pero bueno, en el piso la primera vez. Exacto. Nuevas unidades que, dicho sea de paso, botieron un comienzo muy particular a la Semana Santa aquí en la ciudad de Tandil. Bueno, 15 unidades de cero kilómetro que estuvieron recorriendo la ciudad y que de alguna manera marcan la política que tiene la empresa, ¿no? Sí, un poco de repetir lo que se hizo en esa presentación. Es decir que la empresa busca la excelencia en todo momento. El grupo es un grupo que está en todo el país, con más de 10 empresas de transporte. Y en este caso, en la ciudad de Tandil, con estas 15 unidades nuevas, lo que queremos es dar un muy buen servicio al pasajero y que se sienta cómodo. Y como dije un poco en la charla, que se anima a dejar el auto en su casa y que viaje con nosotros. Y hoy por hoy, a veces, depende de la cantidad de pasajeros que tenga el auto, es mucho más barato viajar en colectivo que en auto. Es lamentablemente para lo de los autos, digamos, a beneficio para ustedes, ¿no? Sí, a ver, nosotros lo que proponemos hoy, estas unidades 2019, es un hecho medio inédito para la región, con una inversión de 5 millones de dólares. Son buses de última generación. Lo que tiene justamente estos buses, puerto USB, pantallas LED. Eso me llamó la atención. ¿Tiene pantallas LED, digamos, para ver las clásicas películas, como habitualmente? Sí, 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 las películas, para estar conectado y poder trabajar durante el viaje con el puerto USB, baño. Para no llegar sin carga. Calefacción, asientos reclinables, son pisos elevados, lo que hace que la verdad que la unidad es mucho más ágil y para meterse a veces en terminales donde están un poco más adentro de la ciudad, también se hace más fácil para maniobrar y salir. Justamente esto, piso elevado, ¿no? No es el doble piso tradicional, ¿cuál es la característica que tiene y por qué? No, y el piso elevado tiene esa característica de mucha mayor agilidad en las rutas y en los lugares justamente que toca esta traza. Pensá que hace Mar del Plata, La Plata, Tandil, Rauch, Ayacucho, no quiero quedar mal con nadie, Mecochea, Bahía Blanca, toca muchos puntos de la provincia de Buenos Aires, el corazón de la provincia de Buenos Aires, me parece que la gente estaba pidiendo la posibilidad de tener un servicio de excelencia para moverse dentro de la provincia de Buenos Aires y creo que con estos coches cero kilómetros nosotros llegamos a esa excelencia. Una de las principales demandas junto con Capital Federal que tiene, creo yo, la empresa, tiene que ser La Plata, donde hay muchísimos estudiantes, por ejemplo, de Tandil allí. Muchísimos estudiantes, 5 servicios diarios, para que se den una idea, el promedio de pasajeros mensuales está entre 40.000 y 45.000 pasajeros que se mueven en esta región que yo les estoy diciendo, es muchísimo, y creo que con estos micros cero kilómetros esto se va a ampliar. Bueno, estos micros, estas unidades, ¿están destinadas para determinados destinos o se van utilizando de acuerdo a las necesidades? No, no, estas 15 unidades están netamente concentradas en Tandil y la región. Ajá. Son para esta región, es para la provincia de Buenos Aires, exclusivamente. Y salen, digo, Mar del Plata, La Plata, Buenos Aires, Bahía Blanca, Necochea, Rauch, Ayacucho, no sé si me estoy olvidando... Hago una pregunta que no sé, quizás es un poquito complicada de responder, pero ¿cuántas unidades se necesitan para operar los destinos que hoy tiene...? A ver, somos tandilcentristas, digamos, desde Tandil, ¿cuántas unidades se necesitan para operar todos los destinos hacia, bueno, los más importantes, si se quiere, y el resto también, ¿no? Pregunta complicada. No, no, si hablamos de Tandil, estamos casi con estas 15 unidades completando... Cubriendo. Cubriendo, quizás falte uno o dos para terminar de cubrir en perfectas condiciones la región. Pensá que la empresa tiene más de 500 buses. que cubre en todo el país. Y la verdad que nosotros buscamos la excelencia en cuanto también al modelo de las unidades. Esto hace que, obviamente, el confort sea diferente. Y, obviamente, el andar de esos micros es realmente de excelencia. Estas unidades, bueno, evidentemente son 0 kilómetros, una inversión muy grande. 5 millones de dólares. Hablar de una inversión de estas características en un momento tan particular que está viviendo el país también lleva un mensaje implícito, ¿no? Sí, lleva un mensaje implícito. La empresa, un poco si tengo que hacer un poquito de historia, la fundó Roberto Trapa allá por los años 90, pero él empezó con la parte de turismo ya en los años 70, junto con su hermano Rolando Trapa. Y es un poco la filosofía de la empresa, o sea, invertir dentro del segmento para seguir siendo líder. O sea, nosotros creemos que el transporte sufre una transformación, pero justamente el quedar en el top de las empresas de transporte va a tener que ver un poco con seguir invirtiendo dentro del país y del transporte. ¿Cuál es la situación en general del transporte público de pasajeros en la ciudad? En muchos casos, y lamentablemente hemos tenido muchos ejemplos, se habla de empresas deficitarias y vemos, la verdad, muchos ejemplos alrededor de Tandil y en algunos de los recorridos, no sé, por ejemplo, de la Ruta 226, que está bastante complicado el panorama. ¿Cuál es la situación a criterio de ustedes que vive en general el transporte automotor? Mirá, el transporte automotor es de este país, por lo tanto, no está ajeno a la situación del país. Ni cuando está bien, ni cuando está mal. Es parte de la sociedad y obviamente a veces digo que los empresarios acá en Argentina son héroes, porque la verdad que es el día a día, el tratar de mejorar el servicio y bueno, todas las empresas hacen todo lo posible por mantenerse dentro del rubro. Nosotros tenemos algo bien claro, que es la inversión dentro del mismo transporte para seguir manteniendo, no, no hay otra fórmula. Es reinvertir sobre lo mismo, en la calidad del servicio y en el pasajero. Bien, y justamente pensando en el pasajero, permanentemente le buscan, como quien dice, la posibilidad que el pasajero pueda acceder de una manera más fácil, hasta incluso muchas veces más económica, distintos canales de comercialización, no solamente la tradicional ventanilla en la terminal, sino también a través de internet, a través de Bus Plus, a través justamente del ECO Multimedio. Acá del ECO que se venden los pasajes. Sí, sí, del ECO. El éxito es impresionante. El éxito, la verdad que me sorprendió porque desde el primer momento, bueno, el ECO Multimedio va a vender, como gerente comercial me pareció que un medio tan importante podía funcionar, pero la verdad que me sorprendí con la cantidad de tickets que se venden y tiene que ver con esto, porque la gente también se maneja muchísimo en transporte en bus y por eso la inversión directa a la región. Y la verdad que, un poco lo que decía Rodolfo, o sea, nosotros tenemos una comercializadora de buses, no solo en buses en Argentina, sino a nivel regional, en Brasil, en Chile y demás, se llama busplus.com.ar y es una página de venta web, la venta web, si bien la venta tradicional es importante, la venta web, como en todos los ámbitos, viene creciendo y un poco la particularidad que tenemos con la página Bus Plus tiene que ver con el seguimiento de la unidad, o sea, la persona... Ah, explique eso, porque el otro día intenté, Germán, venían mis hijos de La Plata y vi que tenían en la página una forma de seguir la unidad y me pedí un código que yo no lo llegué a entender. Sí. Esto es, acá no habíamos preparado esto, así que no sé si no lo estoy poniendo en una prieta. No, 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 me está poniendo en una prieta. ¿Cómo me interesó eso? Está bueno para explicarlo. Sí, como padre. Está bueno para explicarlo, la gente va a entrar a la página busplus.com.ar, origen-destino, ida y vuelta del viaje, una vez que tiene el boleto, ya el número de boleto y demás, con ese número de boleto, abajo, ahí tiene una ventanita que dice localizar el micro y ya con el número de boleto le va marcando dónde está la unidad. Ah, ajá. O sea, por GPS puede saber dónde está la unidad. Por GPS. Acá, obviamente que todas las unidades tienen GPS, eso es un control interno que tiene la empresa y bueno, también es importante por todo esto porque la persona, el familiar, en este caso vos, con tu hijo... Sí, yo estaba en la que quería saber por dónde venía y no tenía señal. Ah, pero venía. Claro, y no tenía señal en ese momento porque ruta 29 no había señal, entonces no podía saber por dónde venía. Lo aconsejable acá es que el familiar que está viajando le pase al familiar que lo está esperando, en este caso vos, que le pase el número de boleto y la serie y con eso vas a localizar por dónde viene. Y después acá dice un código, por ejemplo, BBO, esa es la serie y el número de boleto. Ah, correcto. Hay que poner la serie y el número de boleto. El número de boleto. Y con eso vos seguís a dónde está tu hijo y te quedás tranquilo. Eso es muy bueno. Sí, 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 un poco lo que decía Rodolfo, que acá muchos estudiantes para la plata y viajan los fines de semana y demás y los padres a veces, nada, un poco inquietos y sabiendo dónde está y esto es una oportunidad de... Es muy bueno, claro. Sí, 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 la verdad que... Yo seguía aviones y barcos, pero todavía no ha sido... Los invito a todos a que, nada, que se metan en busplus.com.ar. Es una aplicación muy moderna. La verdad que la empresa invierte mucho en tecnología, mucho, mucho. Creemos que el futuro está ahí y nada, todo al servicio del pasajero, para que cada vez el pasajero, vieron que a todos, cada vez nos gusta más que todo esté cerca y controlado. Bueno, vamos a ese lado. ¿Puedo conseguir pasajes a mitad de precios en busplus? Sí, sí, eso tiene que ver con promociones específicas, pero sí, la verdad que... ¿Con tiempo? Sí, sí, con tiempo. Nosotros sacamos promociones en determinadas fechas y hay que estar muy atento, hay que estar en busplus. Entonces, meten busplus y ahí le aparecen las ofertas. Es un poco el negocio. Eso es muy interesante. Bueno, vamos a charlar en el próximo bloque. No sé si querés dejar alguna pregunta pendiente. Yo quiero dejar una. Sí, un poquitito cuando habla que la empresa está en todo el país. A ver, Iguazú he visto colectivos. En Bariloche también. De Jujuy. Que pertenecen al mismo grupo. De Jujuy a Río Gallegos la empresa tiene presencia, con diferentes marcas. Correcto. Vía TAC, Donoto, Vía Bariloche. Bien, quiero que nos comente un poquitito cómo es la estructura de la empresa en el próximo bloque. Bien, y yo le voy a hacer la pregunta complicada, digamos. Hemos tenido nosotros acá, el otro día estuvo aquí el dueño de Río Paraná, Mario Morel, pero además también hemos recibido mensajes que dicen, bueno, pero está todo bien, buenas unidades, la verdad que estamos contentos, pero sabemos que los choferes no cumplen con los horarios reglamentarios, horas reglamentarias de descanso y todo lo demás. Quiero dejar esa pregunta pendiente para Germán para el próximo bloque. ¿La respondo ahora o la próxima? Después, en el próximo bloque. Gracias. Está Fermán, que es el de Vía TAC, y bueno, en el bloque anterior habíamos dejado pendiente algunos temas, uno de ellos tiene que ver con la presencia en todo el país por parte de la empresa, del grupo empresario, y bueno, de alguna manera las ventajas que esto tiene para los usuarios, es decir, que desde Tandil podemos viajar prácticamente a todo el país a través de coches de la empresa, ¿no? Sí, sí, acá un poco no hay grupo empresario, es la familia Trapa, de su fundador Roberto Trapa y Rolando Trapa, y hoy con la familia entera, con los hijos al frente de la empresa, y un poco eso también hace que la empresa tenga decisiones concretas y firmes, no, no, es solo una familia. Bien. Un poco la empresa, bueno, con lo que es transporte y las diferentes marcas, cubre lo largo y lo ancho del país, desde Jujuy hasta Río Gallegos, por toda la provincia de Buenos Aires, con las diferentes marcas, Tigre, Iguazú, Viatac, El Valle, Donoto, Ruta Mar, El Rosarino, algo muy parecido a lo que pasa en Tandil, con cantidad de pasajeros y demás, pasa con Rosario, con El Rosarino, la gente antes viajaba mucho en auto y hoy por hoy, Rosario, Buenos Aires, la gente toma los servicios del Rosarino y son alrededor de 20 servicios diarios. ¿20 servicios diarios? Sí, 20 servicios diarios. Doy fe, cuando fui para Expo Agro lo tomé en el Parador San Nicolás, pasaba cada media hora aproximadamente o menos. Y el servicio también de excelencia, apuntamos a eso, y un poco la gente fue confiando en nosotros y dejó el auto y es un poco lo que le proponemos a la gente de Tandil, que viaja por trabajo, por estudio, que pueda dejar el auto en su casa y viajar con nosotros. A lo largo y lo ancho del país, la empresa con bases en casi todas las provincias para un poco el mantenimiento de las unidades, la empresa tiene otra unidad muy, 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 importante teniendo en cuenta el futuro, que es Vía Cargo, Vía Cargo con un centro logístico modelo en Argentina, con un sorter de última generación. Están invitados cuando quieran a la empresa a conocer un poco tanto lo que es la parte de transporte de pasajeros como Vía Cargo. ¿Dónde está ubicado? ¿En Pablo no es? Ajá, en la zona norte. Ahí están, nació la empresa, ahí se reproduce, ahí crece, es una zona que ha crecido mucho también y un poco saliendo del caos a veces que significa el centro. Y un poco contando esto de la empresa, bueno, 500 micros de larga distancia no es poco y Vía Cargo con un futuro enorme tratando de que el paquete que envían desde Ushuaia hasta Buenos Aires, de Ushuaia a la Quiaca, llegue en tiempo y forma y un poco también apuntando a eso. Y las combinaciones, digamos, ¿se puede a través del sistema combinar con la empresa para ir, por ejemplo, directamente de Tandil, directamente con las combinaciones correspondientes, ¿no? No sé, de Tandil a Bariloche, el otro día alguien nos preguntaba. O a Iguazú. Sí, es una novedad y un poco cuando yo les decía que la empresa invierte mucho en tecnología y demás, tiene que ver con eso, con la innovación permanente y hacer fácil al cliente, el pasajero, el tema de la compra y del seguimiento. En este caso, un poco lo que decís vos, si la gente de Tandil quiere ir a Bariloche, en Bus Plus, pone Tandil-Bariloche e inmediatamente les sale la combinación que, un poco ordenada por horario de espera y la combinación en este caso, Bahía Blanca, con el tiempo de espera y prácticamente no tiene que estar averiguando, además, directamente poniendo Tandil-Bariloche y le salen las diferentes combinaciones que hay. Tandil y Guazú, a donde quieran. Interesante. No, no, es una buena posibilidad. El tema de combinaciones, la verdad que es medio inédito acá y ahorra un poco el tema de estar averiguando si llega o no llega y qué horario, porque incluso está el horario exacto de tiempo de espera para hacer el transbordo. Como si fueran los aviones o los aeropuertos, digamos, algo que es más tradicional, ahora lo hacen... Está copiado un poco de ese sistema. Sí, que funciona desde hace... en todo el mundo, obviamente. Germán, estamos con Germán Careza, gerente comercial de Vietac. Le habíamos preguntado y había quedado la pregunta pendiente respecto a críticas que había recibido la empresa respecto a las horas reglamentarias de los choferes y todo lo demás. Sí, un poco ahí... bueno, me habías dicho... me habías nombrado el... Había nombrado a Mario Morel, que había estado acá, lo había mencionado como... No, no tengo el gusto de conocerlo. No lo conozco al hombre, así que no puedo hablar de algo o de alguien que no conozco. Con respecto a las horas reglamentarias, imagínense que nosotros estamos controlados por CNRT, que es el ente que controla a nivel nacional y transporte de la provincia de Buenos Aires. Estamos en todo el país, somos la empresa más grande del país y si no cumpliríamos con las horas reglamentarias, obviamente no podríamos presentar 15 unidades en cero kilómetro. Entonces, un poco... quiero dejar claro esto, más allá de las críticas. Bueno, cada uno es dueño de hacer lo que quiere y yo estoy contando cómo es. ¿Qué respuesta han tenido de... se hicieron cargo desde cuándo ustedes? Nosotros... Hace un año. Hace un año. Hace un año. Nosotros teníamos un compromiso con transporte de la provincia de Buenos Aires, siendo que queríamos darle un nivel de excelencia en transporte a la región. Nos hicimos cargo prácticamente hace un año y hoy, a un año, la zona tiene micros cero kilómetros por 2019. Entonces, la verdad que en un país que no es tan fácil crecer con inversión justamente en el servicio, estamos muy contentos de haber cumplido con ese compromiso. ¿Por cuánto tiempo tienen la concesión? Porque había, si no me equivoco, una provisoria. No sé bien cómo funcionan estos. Sí, sí. Había una licencia provisoria por estos servicios, pero ahora justamente, bueno, nada, en estos días se aprobaría la continuidad. Correcto. Ah, bien, eso es una noticia que desconocíamos. Sí, tiene que ver con el servicio. O sea, si yo no doy un buen servicio, no es casualidad que nosotros estemos acá. Para que nosotros estemos acá, algo pasó. Correcto. Y para seguir, tenés que estar a la altura de circunstancias. Para estar a la altura de circunstancias hay que invertir. Y para invertir, hay que hacer las cosas bien. Y actuar con mucha pasión. Y con mucha pasión. La empresa tiene la idea fija con respecto a la pasión. Hoy por hoy, a veces se le dice a los chicos que arrancan a trabajar, siempre da un poquito más de lo que te piden y vas a llegar lejos. Es un poco la premisa de la empresa. Siempre dar un poquito más para el pasajero, más allá de lo pautado. Eso hace que vos seas líder, en cualquier ámbito. Correcto. Hablando de liderazgo, bueno, acá no sé si estarán todos muy contentos, pero parece que Diabariloche va a transportar a River Plate, al equipo oficial. Sí, sí, ya fuimos seleccionados por el campeón de América para... justamente cuando salió campeón de América para trasladarlo. La verdad, muy contento porque es el campeón de América. Está, diría que es el mejor momento de la historia. Tenemos a nuestro sonista de River Plate, pensé que iba a poner la marchita. Este es el audio de un video que estamos... Esto fue ayer, en la presentación oficial... Le cuento a la gente de la radio que estamos compartiendo un video de la presentación oficial del equipo, del micro, en realidad, que transporta al equipo. Sí, sí, muy contento, mucha repercusión. Bueno, más allá de ser uno de los equipos más importantes de Argentina, hoy por hoy está dentro de los mejores equipos del mundo. Y que haya sido elegido Diabariloche es todo un símbolo para nosotros, un orgullo. Más allá de a quién se lleva, es el campeón de América, elige a Diabariloche. Más allá de quién se lleva, porque vos sos independiente. Yo soy independiente, pero sé reconocer los logros y ríe al campeón de América. Muy buen cuadroso. No, yo soy de Boca. También de Boca, sin fanatismos, pero de Boca. Lindo el micro. No, el micro está bárbaro. Un micro bárbaro y a la vez qué responsabilidad, cuánto capital llevan ahí arriba, digamos, si vamos a la casación que tienen los jugadores. Sí, sí, muy... Un poco, con lo que decís, es interesante, porque es el primer micro con virus antivandálico de Sudamérica y Argentina. No me animaba a preguntar, te iba a decir, a modo de mitad broma y mitad en serio, si le iban a poner vidrios blindados por la desgracia que pasó hace poquito tiempo. Sin querer, yo no me animaba a preguntar porque estaba jugando con una situación muy sensible. Ahora, lo dijiste vos. Nosotros no acostumbramos a trasladar equipos de fútbol y tiene que ver con normas de seguridad. Y en el momento que, bueno, se dio un poco la posibilidad de trasladar a River Plate, lo primero que pusimos foco es en la seguridad. Es una norma de la empresa, sea River o quien sea, tener los virus antivandálicos. Y es un modelo europeo. Para que se den una idea, solo en Inglaterra y algún club de Italia están estos micros. El Manchester City justamente tiene vidrios antivandálicos. No hubiera pasado, digamos, un micro cuando pasó lo que pasó ahí en... No hubiera pasado. Es un costo alto. Por eso vos no podés tener todas las 500 unidades con vidrios antivandálicos. Pero la verdad que también un orgullo. Y es un hecho inédito de estos vidrios antivandálicos acá en Argentina. Qué bárbaro, ¿eh? No, mirá, qué noticia nos has dado. Así que esto fue de las últimas horas. Ayer. Ayer mismo. Esto fue ayer y un poco que el viaje... Iban a Ezeiza porque se iban a jugar con Palestino y a Chile. A Chile, correcto. Exactamente. Obviamente que nosotros llevamos el equipo de primera, pero también llevamos las inferiores y las distintas disciplinas. Así que, bueno, nada, muy contento y con esta novedad que no es común. Sí, no, claro. La verdad que, mirá, no se va a dar el confort adentro. Imagínense que son, como decís, estrellas y el micro, la verdad que está a la altura. Tal cual. Dar más de lo que se pide. Me gustó eso. Me gustó y creo que aquí lo estamos viendo. Es verdad. Germán, muchísimas gracias. Bueno, gracias porque vino a Tandil, creo que casi especialmente por esta nota. Bueno, vine especialmente invitado por vos, Claudio, y por Rodolfo. Les agradezco al medio también. Un poco agradezco para agradecer, siempre es importante, creo que tiene que ver con la educación. El disculpe, perdón, gracias. Y agradecer al medio, agradecer a ustedes, agradecer al gobierno de Tandil, a la Secretaría de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, que confió en nosotros. O sea, agradecer, que parezca, que agradece a todo el mundo. Y sí, hay que agradecer cuando son gentiles con uno. Germán, gracias. Gracias. Germán Careza, el gerente comercial de Aviatac, bueno, charlando de diversos temas y algunas novedades interesantes que nos hemos enterado en esta charla. Exactamente. Una empresa que, repetimos, aquí en el ECO Multimedios, pueden los usuarios, inclusive, sacar el pasaje con una promoción realmente muy... 20% menos. Es mucha plata. Y escuchame, y decir que son requerimientos muy importantes, pero si no hacemos que salgan micros de acá también, de la puerta. No nos deja la Secretaría de Transporte. No podemos, pero si no, creo que sí. Es lo que nos falta. Exactamente. 9 de la mañana, 8 minutos.